¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más? No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. No sé siquiera decirte cómo fue, no séificarme qué pasó. Gracias por ver el video.